... Estamos 10 y ya casi 13 minutos en el tiempo para la charla con el coordinador general de Izquierda Unida, alguien que en su visita a Zarzuela, a ver al Rey, llevó una insignia, un pin con la tricolor republicano. No sabemos si hoy, para rendir visita a nuestros estudios en Forta Madrid, ha llevado el mismo pin, Cayo Lara, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Le preguntaba si llevaba también el mismo pin que llevó a Zarzuela. No, ese le llevé a la Zarzuela porque... A mala leche, ¿no? No, tampoco fue así, ¿no? Fue porque yo creo que estaba bien que en un tiempo de democracia, pues el pin de un gobierno democrático, de la bandera de un gobierno democrático de 1900, del periodo 31-36, pues que entrara en la Zarzuela y que entrara además de una manera pacífica. Y así fue y yo creo que, hombre, hubo opiniones diversas, como es lógico, en cada acción, pero que fue una manera pacífica de llevar la bandera legítima de la República y que la viera el jefe del Estado actual. Y bueno, pues yo creo que hubo mucha gente en este país que se sintió, yo diría que agradecida, y si no agradecida, que no me gusta esa expresión, si de alguna manera confortada por ver que esa bandera entraba ahí. Vio mucho que hablar de esa visita y seguramente estará presente también en la puesta en contexto, en el perfil que nos va a trazar ahora mismo nuestra compañera Natalia Díaz. Pues Cayo Lara tiene para empezar un nombre curioso. Esperemos que nos explique si se lo pusieron o no porque nació el 21 de abril, el día del santo obispo romano que fue martirizado por ser uno de los predicadores más activos en los orígenes del cristianismo. De momento diremos que ambos comparten que no es poco el saber cuál es su camino. Con 13 años abandonó una escuela franquista que junto con la mili le marcó a fuego para trabajar en el negocio familiar. Enseguida pasó de transportar legumbres a ser el ardiz de las cuentas. No en vano quería ser Cayo Lara economista. Pero se convirtió en agricultor y después en uno de los fundadores de la COAG, el mayor sindicato agrario, y durante 12 años en alcalde de Argamasilla de Alba, donde se estrenó convirtiendo en auditorio la Plaza de Toros del Pueblo. Durante los ocho años siguientes fue el coordinador de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha y luchador sin cuartel contra la especulación urbanística para Pesadilla del Pocero. Y es que Cayo Lara es un hombre corriente, amante de la casa, la fotografía, el ordenador y la partida de Tute, y también sin complejos. Un día apoya a un compañero multado por llamar corrupto al rey, a quien por cierto conoce de antaño gracias a la caza, y al siguiente va a visitarle, como oíamos, con la insignia republicana en la solapa, y le habla además, como dice, con normalidad democrática, de sus planes para instaurar la Tercera República. Quizá no sea casualidad que su perro naciera el día de la onomástica, pero imaginamos que sí, que uno de sus dos hijos lo hiciera el 23F. Desde que en diciembre sustituyera por poco margen a Gaspar Llamazares, tras los peores resultados electorales de la formación, quiere retomar la calle tendiendo a los parados, los hipotecados, y los que sueñan con la igualdad, como dijo en su primer discurso, porque no se están esperando. Lo que no espera es que Zapatero esté dispuesto a crear un impuesto para grandes fortunas o rebajar un 25% el IRPF a los que cobren menos de 21.000 euros, más sabiendo que ya tiene desde ayer atados los presupuestos. Estas eran dos de las 15 condiciones que imponía Izquierda Unida para negociar las que llaman las cuentas de la desesperanza y que el martes rechazarán en el Congreso, como el resto de grupos de izquierdas. Bueno, pues por ahí podemos empezar, por los presupuestos que finalmente no llevarán el aval de Izquierda Unida o no lo llevan en esta primera entrega. No sé si pueden sumarse a ese acuerdo o ahora ya les han puesto la negociación un poco más difícil. No, no es posible sumarnos a ningún acuerdo porque el Gobierno lo que ha hecho es que presentó un presupuesto que era inaceptable para un tiempo de crisis, donde lo que hay que hacer es una respuesta a la crisis, tanto en los ingresos que tiene que tener el Estado y que tienen que venir fundamentalmente de las grandes fortunas y de las grandes rentas y en cuanto a los capítulos de gastos que tienen que ir lógicamente orientados a políticas de empleo, de apoyo a la pequeña y media de la empresa, resolver los problemas de la hipoteca que tiene la gente, las sobrehipotecas que tiene mucha gente en la vivienda, en definitiva también problemas de empleo que tienen que ver con la educación de 0 a 3 años, etc. Es decir, había que dar una salida a la crisis por la izquierda y los presupuestos eran un arma y son un arma fundamental. Y el Gobierno sencillamente ha decidido hacer los que hemos denominado como los presupuestos de la desesperanza y por tanto no es posible que nos podamos sumar o incorporar a esa propuesta y tiene que haber un giro muy importante, que además yo pienso que lo quiere y lo siente una parte importantísima de la base social del Partido Socialista para que Izquierda Unida pueda darle el apoyo al conjunto de los presupuestos y bueno, finalmente, si es que van a dar marcha atrás en alguna medida será su responsabilidad porque las medidas que propone Izquierda Unida no son para Izquierda Unida ni son para sacar una bandera de defensa de los intereses de, sino que son para los ciudadanos y ciudadanas que más están sufriendo en este país y por tanto la responsabilidad está en el terreno de juego del Gobierno. Una reflexión sobre el modo en el que se aprueban todas las leyes en general y los presupuestos en particular. ¿Cuánto tiene que ver la ideología real de cada una de las formaciones en esta aprobación? Porque da una cierta sensación de que se aprueban a cambio de algo siempre. Sí, no cabe ninguna duda. Yo creo que el Parlamento es una cámara de negociación. Me imagino que cada uno intenta llevar su ideología hasta donde puede y al final cuando hay que aprobar los presupuestos pues hay que buscar las alianzas necesarias. El Gobierno yo creo que entierra una parte de su ideología porque obtiene opciones. Podría decidir, pues, pactar con la izquierda, pactar con la derecha, buscar eso que llaman ellos de la geometría variable, es decir, un poco como la yenca, de un paso para adelante, otro para detrás, pero bueno, que eso no tiene por qué funcionar. Y finalmente, pues, parece que lo resuelve con dos formaciones políticas del Partido Nacionalista Vasco a cambio de un par de concesiones determinadas y que afectan, lógicamente, a Euskadi y también con Coalición Canaria pues que afectan a los intereses de los hombres y mujeres de Canarias. Pero que en esa geometría variable, pues, no ha encontrado el hueco de la izquierda porque, insisto, la izquierda está buscando, está proponiendo, estamos proponiendo una salida social ante la crisis y en ese caso es la respuesta que debería el Gobierno y que no ha dado. Por tanto, probablemente sí se entierra una parte importante de la ideología que les pueda quedar a alguna gente, por lo menos la ideología socialdemócrata se entierra una parte importante con el fin de conseguir sacar unos presupuestos. ¿Y luego eso pasa factura en las urnas? Bueno, eso ya lo deciden los ciudadanos y ciudadanas. Hasta ahora sí, nos atenemos a la experiencia, da la impresión de que generalmente tampoco. Bueno, no, lo sabemos. Depende en qué casos, ¿no? Hemos estado conociendo que un partido donde tiene una trama corrupta ya pública y notoria, a pesar de que se ha negado por activa y por pasiva, pues parece que había encuestas anteriores a lo que conocemos ya hoy. Parece que hoy ya nadie puede negar que hay una trama corrupta dentro de, en el entorno del Partido Popular y que yo he defendido, pues, que llegan los chorreones del aceite hasta Génova porque si está el tesorero del partido, pues, no cabe duda que el tesorero está en la cabeza de la dirección. Y, bueno, los ciudadanos parece que en las encuestas anteriores parece que no les afectaba la situación de la corrupción para seguir votando a un mismo partido. Eso es dramático, es dramático porque... Bueno, si uno se dedica a la política por ideología, es como para marcharse a casa, ¿no? Bueno, no por ideología. Yo creo que el fin de las ideologías no ha llegado. Yo creo que aquí el problema es que se ha desprestigiado muchísimo a la llamada clase política, entre la que yo no me encuadro, y creo que mucha gente de nuestra formación de Izquierda Unida y mucha gente de este país, pero lo que pasa es que han hecho un mal uso de la actuación y de la actividad política, que debe ser servicio público, que debe ser decencia, honestidad, lealtad, defensa de principios, de valores determinados, y, bueno, y esto, pues, mucha gente en la política no lo ha hecho. Y, efectivamente, la política ha llegado gente a lucrarse y a lucrar a los amigos. Y esto, pues, deteriora, en principio, la democracia y la credibilidad que tiene una actividad fundamental y esencial como es el servicio público. Y, consiguientemente, pues, estos responsables, yo creo que es a los que hay que señalar con el dedo y hay que apartarlos de la política. Pero la ideología sigue estando. Hay ideología de izquierdas, ideología de derechas, ideologías que intentan comulgar con todo el mundo un poco, pero, evidentemente, las clases sociales siguen estando ahí, la desigualdad sigue estando, las recetas y las alternativas siguen estando y, por tanto, no, el fin de las ideologías no ha llegado ni mucho menos. No me refiero tanto a la ideología de cada uno de los partidos, sino a la propia actitud esa que se refleja en las encuestas del electorado, que está dispuesto a seguir votando incluso cuando se dan datos sobre corrupción. No sé si es un poco desesperanzador. Sí, sí, porque yo creo que también parece que hay un problema en este país, yo creo que importante, ¿no? y es que se ha ensalzado la figura del rico. Es decir, no importa a costa de cómo y de qué manera se haga la riqueza, sino que es el triunfador, es el ganador, es un poco el modelo americano de los ganadores y los perdedores. Yo recuerdo que en la transición democrática en España no había tanto culto al rico, había menos. La gente consideraba, yo creo que la gente que se movía contra la dictadura, global y colectivamente, consideraba que, bueno, teníamos que ir a una sociedad más igualitaria y el rico no estaba tan bien visto, estaba mal visto en general en aquel tiempo. Y hoy parece que el rico es el triunfador y tenemos a gente, pues, aplaudiendo a gente que estafa la hacienda pública y en definitiva una serie de valores o contravalores que de alguna manera han avanzado en este periodo de tiempo. Y también, pues, han escuchado comentarios de que, bueno, pues, si estás en el poder y no te lucras, pues, tonto eres porque otros lo harán. Yo creo que todo esto hay que desterrarlo sencillamente porque esto es un cáncer de la democracia y tenemos que avanzar en valores diferentes. Los ricos que se hacen ricos a costa del sudor y del trabajo de otra gente, hay que señalarlo, tienen que contribuir, como dice el artículo 31 de la Constitución Española, a las arcas de la hacienda pública y además la riqueza del Estado, como dice el artículo 128 de la Constitución Española, está al servicio del interés general del Estado. Eso es lo que tiene que entrar en el conjunto de la sociedad española y que la gente sienta que cuando hay riquezas indebidas que se producen, hay que señalarlos con el dedo, estén en política o estén en actividad empresarial. No, sí, se puede dar incluso la circunstancia de que se señala con el dedo, pero luego se rota exactamente a lo mismo que se rotaba. No sé si eso quiere decir que también nos estamos convirtiendo en hooligans de la política. Somos de nuestro partido, aunque meta los goles de penalti injusto. Yo creo que nos duele mucho más que la corrupción se produzca ante nuestra gente. Eso, por llevarlo a términos familiares, pues hombre, te duele más que un hermano, que un primo, que un pariente, pues que haga una putada, por decirlo en términos populares, ¿no? Y te duele más que que la haga el vecino de enfrente, ¿no? Pero hay que cuestionar los dos elementos, aunque alguno nos duela más, y yo creo que la inteligencia de la gente, yo creo que el pensamiento libre de las personas tiene que estar por encima de estas actitudes, y aunque te duela que lo hagan los tuyos, hay que señalarles con el dedo, porque cuando lo hacen, yo creo que empiezan a dejar de ser tuyos. ¿Cuánto se parece esta política en la que le ha tocado moverse ahora como líder de una formación, aquella en la que empezó, ¿no? Y daba la impresión de ser más real, más a pie de obra que la de ahora, donde pues tiene que conocer, aunque tenga las mejores de las intenciones, incluso el mejor programa electoral y la mejor ideología, tiene que dominar otras artes, ¿no? Artes mediáticas, artes de convicción, incluso algunos tienen hasta que ser guapos, ¿no? Y eso no parecía previsible cuando usted empezó a moverse en la política. Sí, es terrorífico, ¿no? Porque entonces la política la hacíamos fundamental. Yo me acuerdo que la primera vez que me pusieron un micrófono en la boca para que contara algo, me dijeron algo así como tienes cinco segundos y sin meterte con el gobierno. Estábamos haciendo una manifestación, los agricultores contra el gobierno precisamente, con lo cual eso daba un poco la idea de lo que teníamos entonces, ¿no? Ahora es más civilino el asunto, ¿no? Ahora puedes tener mensajes, el problema es que haya mensajeros y los mensajeros, pues salvando las honrosas excepciones y por supuesto la excepción de los trabajadores de los medios de comunicación, pues también obedecen a intereses comerciales, empresariales, etcétera, que a veces, pues lógicamente impide que determinados mensajes puedan llegar al conjunto de los ciudadanos. Yo creo que tenemos que volver a la vieja época, a la de los viejos roqueros que luchaban contra la dictadura y contra la injusticia y a aquellos mismos que señalábamos en aquel tiempo que la derecha en sí misma, el sistema que arrastraba a la derecha en aquellos años en el país, era corrupto en sí mismo, como no cabe ninguna duda, rememorando memoria histórica, ¿no? Pero ahora, en este tiempo que estamos, pues yo creo que tenemos que volver a la hostavilla, hay que volver al boca a oreja, al puerta a puerta, a con... En un país donde un 59% de la población ha acabado los estudios primarios, pues hay que llevarle a la gente el mensaje muy clarito, que lo entiendan con mucha claridad, que no se enrevesen tanto las palabras y los mensajes y consiguientemente a separar el grano de la paja. Y esa es una tarea militante, es una tarea de activistas y en esa línea hemos aprobado el último informe del Consejo Político, hemos dicho que hay que volver a recuperar la calle con la hostavilla en el puerta a puerta, en el comentario del VAR, para de alguna manera defender aquello en lo que creemos y desde luego intentar acabar con esta situación de crisis tan profunda y severa que están pagando precisamente los que no la han creado, los trabajadores y trabajadoras. Además, la política que está mezclada con absolutamente todo, con la justicia, ya lo hemos visto en los primeros asuntos de los que hemos hablado de corrupción, pero también en el asunto que ahora es el que centra la prioridad política en nuestro país, en Euskadi, desde donde le hablamos. Así que le tengo que preguntar por esa operación policial que tenía como supuesto fin, y voy a emplear dos veces la palabra como supuesto fin, el terminar con la supuesta nueva mesa nacional de Batasuna que actuaría también supuestamente por intenciones de ETA. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, yo no comparto, no compartimos el criterio del señor Rubalcaba cuando ha tomado esta decisión, que esta mañana la escuchaba en la radio y parece que decía verdades absolutas. No, yo no comparto ese criterio porque nosotros no hemos compartido y legalizar las ideas, aunque las ideas en algún momento determinado nos puedan repudiar. Porque, por ejemplo, cuando no se ha ilegalizado en este país a los que apoyaron que nuestros soldados tenían que ir a matar a gente a Irak con una gran mentira que se demostró después y era aquellas supuestas armas de destrucción masiva que tenían. Y yo no conozco que se haya ilegalizado a nadie por defender que había que ir a matar gente a Irak. Y bueno, pues probablemente sea un símil que a mucha gente le parezca una exageración la comparación. Pero en este caso estamos en un momento, yo creo, de la historia pues complicado como siempre en el caso de Euskadi y yo creo que la gente que tiene voluntad y mi opinión es que la inmensa mayoría o por lo menos un porcentaje muy alto porque no puedo creer en mis condiciones no me llevan a creer en otra cosa que la gente que apoya todo el movimiento a Berchale no es gente que esté por la violencia y no es gente que esté porque se resuelvan los problemas matando a otras personas. Yo me niego a creer la mayor y pienso que a esa gente hay que darle el margen suficiente no se les puede estar idealizando de esta manera porque creo que no se hace no se hace no se avanza hacia buscar el fin definitivo de la violencia. Efectivamente la responsabilidad de ETA de los que matan tienen que dejar las armas de una manera definitiva lo pediremos una y mil veces y sobre todo aquellos que estamos por la no violencia y entendemos que el camino de la paz plena en Euskadi y que la gente viva en libertad en este sistema y luchando por las convicciones que cada uno tenga pues que se hagan de manera pacífica de manera de respaldo popular y estas acciones en concreto a mi opinión es que no ayudan en esa línea pero no por eso seguiremos dejando de decir que ETA tiene que dejar de matar y que todo el movimiento que le puede respaldar en algún momento determinado tiene que de alguna forma presionar de manera suficiente y masiva para conseguir que esta situación se produzca. Sí, respecto a este caso concreto hay dos opiniones haciéndolo en trazo grueso quienes opinan que se ha evitado que ETA vuelva a tomar el control y quienes opinan que se ha abortado algo que podría dar sus frutos en forma de participación de nuevo en la política de Batasuna e incluso de un proceso de paz usted ¿de cuál de las dos posturas está más cerca? Yo creo que es una incógnita al margen de que el gobierno tenga mucha más información y sepa exactamente que lo que se iba a montar ahí era una actividad marcada por ETA y que era ETA la que marca esa política que es lo que ha firmado esta mañana el señor Rubalcaba yo creo que yo me quedo con la idea de incertidumbre es decir esa reunión se produce no sabemos para qué camino quiere coger pero probablemente ¿por qué no dejamos una duda razonable a que el camino que querían coger era el camino de trabajar para conseguir que ETA se acabe definitivamente en ese mundo que es un mundo muy duro es un mundo muy oscuro que es muy complicado de militar y consiguientemente yo me quedo con la duda razonable y consiguientemente no estamos de acuerdo en que se haya se haya detenido a Otegi y se haya detenido a la gente que en este momento estaba en esa reunión bueno pues lo hemos escuchado y ya nos están dando las señales y media nos hemos quedado sin tiempo para muchas de las otras preguntas no necesariamente de esas de la actualidad pero no nos vamos a quedar con la duda que decía nuestra compañera Natalia si su nombre tiene algo que ver con ese obispo romano algo de de cristiano de los de antes de los primeros de los de las catacumbas a lo mejor si tiene usted bueno cuando yo me empecé a militar en el partido comunista en el año 79 pues yo veía que había una afinidad absoluta y yo tenía unas bueno yo aprendía del padre Llanos y de los curas comunistas de aquel tiempo porque también entendíamos y entendíamos sobre todo que probablemente Jesucristo pudo ser uno de los primeros comunistas y tal vez por esa razón le mataron entendiendo el comunismo en aquel tiempo como con la distancia que marca entonces yo creo que hay una afinidad entre sin ninguna duda hay una convergencia de objetivos entre lo que es una sociedad igualitaria socialista como algunos soñamos y lo que es la base social de la iglesia otra cosa es que la jerarquía de la iglesia no tenga nada que ver en los planteamientos que tenía desde mi punto de vista Jesucristo y los doce apóstoles que lanzó por el mundo a defender la palabra y hoy este año es luz lo que es la posición de la jerarquía religiosa de lo que era aquella base social del cristianismo y sigue estando sigue habiendo muchísima gente cristiana de base que yo creo que están mucho más cerca de los posicionados de las posiciones políticas que tenemos en la izquierda que de las posiciones de la propia jerarquía incluso de esos que hoy llaman a la gente a la calle a manifestarse en contra a la libertad de la mujer y en definitiva a llamar directamente sin ambajes porque han repartido cartas en las parroquias asesinos a la gente que defiende el derecho de la mujer a interrumpir su embrazo y además curiosamente que son los mismos que se oponen a la píldora se oponen al preservativo a las medidas anticonceptivas a la educación sexual en los colegios en definitiva tenemos una jerarquía que da la impresión que quiere volvernos dos siglos atrás bueno se nota que Cayo Lara tiene trabajada la calle y tiene trabajadas también pues los locales en los que se dan charlas porque le hemos dado un leve pie y a partir de ahí hemos escuchado todo eso ha sido un placer charlar con usted y nos gustaría volver a tener tiempo más adelante para hacerlo porque han quedado asuntos sobre los que nos gustaría hablar gracias Cayo Lara y hasta la próxima gracias a vosotros un abrazo gracias a vosotros